Bueno, bienvenidas a una sesión más de la Spijama Sesión de Looping Grace. Esta semana os traigo una canción de tradición afrocolombiana, el Buyerengue. Es un tipo de folclore que se da en el Caribe de Colombia y también en parte de Panamá. Y bueno, vais a ver es solo voz y percusión, una percusión afro. Y unas voces que cantan con lamentos y que se oyen pequeños gallitos como desequilibrios en la voz. Es maravilloso. Vamos allá, esto se llama Buyerengue para un ángel. Leilé, 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 mi amor. Leilé, 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 por Dios. Leilé, 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 mi amor. Leilé, 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 por Dios. Leilé, 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 mi amor. Leile, 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 por Dios Angelito del cielo, de algodón tu piel menuda Valerí, belleza muda, hilos de oro tu pelo Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios Boquita, flor de coral, chiquitica mi criatura Rojita, fruta madura, alma pura y palomar Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios Cajoncito que te cuida, cual cajita musical Muñequita melodiosa, baila en tu jardín floral Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios La primera de la fila, nena ilumina el camino De tu hermano y de tus primos, sé tú la que lo vigila Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios Estrellita de mi noche, con cuyo que más titila Hoy tu manto a mí me ila, de mi canto tú eres broche Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios Leile, 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 mi amor Leile, 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 por Dios ¡Adiós!